Muy buenas tardes El camión le dio un rayón 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 El rayón El camión le dio un rayón El camión le dio un rayón El rayón El camión le dio un rayón El rayón le dio un rayón El rayón El rayón le dio un rayón El rayón El rayón le dio un rayón El rayón El rayón le dio un rayón